La renuncia es al cargo de delegado del Plan Melgrano para la provincia de Catamarca, que era la función que venía cumpliendo desde junio del año pasado. ¿Es la presentación de sus renuncias con las poderarias? ¿Se la advirieron a la provincia? Bueno, estos cargos políticos son cargos que se renuevan anualmente. No son nombramientos ni designaciones personales. Esto es un proyecto político en donde hay diferentes actores. Me tocó, tuve el honor de estar en este cargo, primera vez que soy funcionario público. Antes, durante el Frente Cívico, nunca fui funcionario público. Fui empleado de planta hasta el año 2006, que renuncié a la planta y me fui a trabajar a la calle, que es lo que yo hago. ¿Cuál es el movimiento de la provincia? No, estimo que por los acomodamientos del Gobierno Nacional, no veo otra cosa, porque los informes que tengo con respecto a mi trabajo, a mi tarea en los diferentes municipios, no tengo quejas, todo lo contrario. Tengo el aval de todos los intendentes, por lo menos me cambiemos, todos me llamaron, me mandaron mensajes, solidarizándose, y bueno, obviamente voy a seguir trabajando para este proyecto nacional en el que estoy embarcado. Yo me sumé en el año 2015 en esta propuesta de Cambiemos. Fui por primera vez precandidato a concejal en este nuevo esquema de política que veía que se venía, una política totalmente diferente, una política de valores, de trabajo, donde prima eso por encima de las cuestiones políticas partidarias, y así llevé adelante mi función. ¿Y usted tiene una campaña de las integrantes del Partido Social, que no avale o no ratifica su particularidad? No, yo recibí el aval del partido, de la coalición cívica ARI, del presidente Rubén Manzi, recibí el apoyo del presidente del PRO, Enrique Cesarini, del presidente del Partido FE, de Hugo Melo, o sea, tres patas de la mesa de Cambiemos, de Cambiemos Nacional, tenía el aval y la respuesta. Obviamente la UCR no me lo firmó. ¿Cuál no le dio los papáres de solicitación de la ANCASTI? Bueno, hoy vi la nota periodística del diario de la ANCASTI, donde veo que se arma toda una interna de que yo no entré por la Unión Cívica Radical, y es verdad, yo entré por mi currículum, por el trabajo que yo venía haciendo anteriormente con los intendentes, con el colegio de arquitectos, del cual sigo siendo el vicepresidente del colegio, y esas fueron las cosas que tomaron en cuenta para mi designación allá en junio del 2016. Hoy yo pensé que había hecho un trabajo territorial, porque en sí el aval no era tanto un aval político, sino un aval de trabajo. Yo creo que lo he desarrollado, por lo menos los informes que tengo de los funcionarios nacionales que vinieron, es bueno el concepto que tienen de mi trabajo y de lo que hice.